El padre de Messi ya harto de las críticas que hay sobre la designación de Messi como Balón de Oro ha reventado en redes sociales. Veremos cómo a Iker Casillas, que fue uno de los críticos, se le ha vuelto en contra el zasca que dio en redes sociales. Y más noticias sobre el crack de Rosario. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del dardo que ha lanzado el padre de Leo Messi a los críticos del crack argentino. Sea justo o no, guste más o menos, Leo Messi ganó el Balón de Oro 2021, el séptimo de su currículum. Esto ha generado mucha controversia porque no pocos aficionados y expertos entienden que Robert Lewandowski, que se hizo con el trofeo a mejor delantero del año, debería haber acuñado este éxito. El padre del argentino, a través de su perfil de Instagram, contestó a estos críticos, publicó una instantánea de su hijo posando con el entorchado, sonriente y en blanco y negro en una imagen cuyo reflejo del galardón permite dilucidar que había varios fotógrafos preparados para inmortalizarle. Lo dijo así, bla bla bla, continúen, escribió el progenitor del futbolista del PSG en el hueco para el texto de su post. Estas palabras son fácilmente interpretables como una indirecta o una directa a aquellos que están lanzando mensajes en las redes sociales, reivindicando que el orden de votación no casa con la realidad. Su hijo, en este sentido, no se ha pronunciado, aunque sí que aprovechó su discurso en París para reconocer que en el año 2020 el premiado debería haber sido Robert Lewandowski. No pudo recibir la distinción porque la gala, como tantos otros eventos deportivos mundiales, se canceló debido a la pandemia del coronavirus. Y es que aquí podéis ver la publicación de Jorge Messi en Instagram con esta imagen de Leo con el Balón de Oro y el mensaje bla bla bla, continúen. Y es que uno de los críticos de Leo Messi ha sido Iker Casillas, cuyo Zasca se le ha vuelto en contra. Cada temporada que France Football revela el nombre del ganador del Balón de Oro, hay críticas. Para muchos, no se vota de forma justa. Iker Casillas, ex meta del Real Madrid, dio su opinión al respecto. Dijo que Messi es sin duda uno de los cinco mejores de la historia, pero no cree que lo haya sido de la última temporada. Lo dijo así, hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil, lo hacen complicado otros. Así lo escribió Casillas en sus redes sociales y se encargaron de recordarle al ex Cancerbero sus votos al Balón de Oro en el año 2011. Entonces Casillas votó a Cristiano Ronaldo y a Mesut Ozil, sus dos compañeros madridistas. Y eso que Messi ese año se salió y el Barcelona terminó proclamándose campeón de Europa en Wembley. Votó Casillas por su parte. A Vilas, Boas y Mourinho como mejores entrenadores se olvidó de Guardiola, quien llevó a los culés a la gloria ese mismo año. Y es que aquí podemos ver cómo Lluis Flaker en Twitter deja en evidencia a Casillas diciendo en el Balón de Oro para elegir a los mejores de 2011. Con el Barça campeón de Europa en Wembley, Casillas votó a Ozil por delante de Messi y a Vilas, Boas y Mourinho por delante de Guardiola. Eran tiempos más fáciles, puñeta. Así lo explica Lluis Flaker. En Twitter nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a ver qué sorpresa le tiene preparado el PSG por el séptimo Balón de Oro a Leo Messi. Sí, el argentino se presentará en el partido ante el Niza como el mejor jugador del mundo. El argentino recibió la séptima pelota dorada y faltó al entrenamiento del día siguiente por una gastroenteritis, según informó el Paris Saint Germain, pero no tendrá problemas para estar ante el próximo rival. Para el partido en el Parque de los Príncipes, As explicó que el PSG le está preparando una gran sorpresa a Leo Messi para celebrar su Balón de Oro con toda la afición presente. La idea es darle un homenaje antes de que ruede el balón, por lo que el estadio del club parisino se está aclimatando para ello. Han colocado luces LED y en las pantallas se verán mensajes para Leo, pero no se conoce el contenido de los mismos porque no los quieren revelar, según el diario L'Equipe. Además, Messi llevará el trofeo y lo exhibirá ante toda la afición, que verá también imágenes del rosarino en la fachada y en la tienda oficial del estadio. Vamos a hablar ahora del mensaje que le ha dejado Sergio Ramos a Leo Messi en redes sociales. Ramos no dudó en felicitar a Leo Messi con un mensaje en sus redes sociales por el séptimo Balón de Oro del argentino. El defensa y el delantero son ahora compañeros en el PSG y le escribió unas bonitas palabras en un post en Instagram. Ramos ya ha vuelto a jugar con el equipo francés y aunque no ha entrado en la convocatoria para el próximo encuentro por descanso, ya se ha recuperado de la lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde el mes de mayo. El Balón de Oro 2021 de Leo Messi ha generado mucha controversia como el mensaje que hemos dicho anteriormente de Iker Casillas, que no estaba de acuerdo en que el galardón fuese para el ex del Barcelona. Muchas felicidades por tu séptimo Balón de Oro amigo, menudo recital, escribió Sergio Ramos. El exjugador del Real Madrid y Messi han mantenido una gran rivalidad en la última década en los clásicos, pero ya está olvidada como dejó claro Ramos con su felicitación por el Balón de Oro. Si Sergio Ramos felicitó a Leo Messi por el Balón de Oro, Toni Kroos lo considera inmerecido, porque cree que si el premio buscase realmente el mejor futbolista individual de la pasada temporada, ese debería ser, en su opinión, para su compañero Benzema. El premio a Messi es absolutamente inmerecido, no hay ninguna duda de que Messi con Cristiano han sido los mejores jugadores de la última década, pero este año debería haber tenido otros por delante. Para mí, Karim, habría sido el número uno si realmente estuvieras buscando al mejor jugador a nivel individual del año pasado. Puedo ver de cerca lo sobresaliente que es, así lo aseguró Kroos en su podcast Einfach Malhippen. El madridista habría situado por detrás del francés al delantero Lewandowski y al centrocampista italo-brasileño Jorginho, y también dejó claro que se había olvidado un poco al portugués Cristiano Ronaldo. Por tanto, Kroos que apoya a jugadores como Benzema o como Cristiano Ronaldo que apenas han ganado nada. Este año 2021 nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias, y que por favor no se dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!